San Pedro Alcántara vivirá este domingo día 11 una intensa jornada de carnaval con una paellada en la plaza de la iglesia y la celebración del primer concurso de coplas ambos eventos han sido presentado por la responsable de cultura de San Pedro Alcántara Gemma Midón y el presidente de la asociación carnavalesca de San Pedro Alcántara Juan José Calvente Midón ha precisado que la paella dará comienzo a las 12 horas y contará con las actuaciones del Coro Aires del Sur alrededor de las 13 horas y de la Escuela de Flamenco de Marta Álvarez alrededor de las 14 horas la asociación carnavalesca de San Pedro Alcántara tendrá una barra en la plaza de la iglesia donde se ofrecerá paella gratuita a los asistentes y a partir de las 13 horas entre las 13 y las 16 también habrá talleres y castillos hinchables para los más pequeños bueno buenos días a todos gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que bueno vamos a presentar una actividad o bueno en este caso dos actividades que ya habíamos hecho con anterioridad sin embargo sí que es verdad que han cambiado muchísimas cosas en cuanto a la elaboración y pues está digamos que sea una realidad que será el próximo domingo 11 de febrero y estamos hablando que finalmente vamos a hacer el concurso que ya habíamos presentado que sería a partir de las 4 y media en diferentes ubicaciones de San Pedro el concurso de coplas de carnaval pero que esta vez como también sabéis el 28 de enero se tuvo que suspender la paella de carnavalesca y por tanto entendíamos que teníamos que hacerla ya y no irnos más adelante y pues lo que hemos hecho ha sido unir como os digo las dos actividades tanto paella como concurso por tanto a partir del domingo a partir de las 12 como les digo estaremos en la plaza de la iglesia contaremos además con diferentes actuaciones donde también además la peña carnavalesca que por eso hoy también me acompaña que no pudo el otro día estar con nosotros el presidente de la asociación carnavalesca de San Pedro Juanjo Calvente van a tener ellos mismos una barra en la plaza de la iglesia donde se va a dar pues gratuitamente esa paella y como les digo pues vamos a tener no solamente música ambiente de carnaval sino que también pues nos hemos puesto en contacto con otras asociaciones que también han querido colaborar de manera totalmente gratuita y en este caso pues vamos a tener la actuación del Coro Aires del Sur y también pues la Escuela de Flamenco de Marta Árvarez en el primer caso del Coro de Aires del Sur estará la actuación en torno a la una, una y media y la Escuela de Flamenco estará en torno a las dos, dos y media se empezará a repartir la paella en torno a las dos de la tarde y también decir que desde la una a las cuatro vamos a contar con talleres infantiles y atracciones, castillos para los más pequeños pues con el fin de que todas las familias puedan disfrutar de este ambiente no solamente de carnaval sino de ambiente festivo y que todas las familias como les digo puedan estar en esta fiesta y desde luego también que uno de los objetivos no solamente es dar a conocer el carnaval sino también pues ayudar a esta asociación de carnaval que tenemos nueva en San Pedro decirles también que bueno que el concurso se va a mantener a la misma hora a las cuatro y media sin embargo sí que ahora Juanjo nos va a explicar que han cambiado algunos de los premios tanto en ubicaciones como en cuantía económica y antes de terminar y desde luego invitar a todo el mundo a que acuda el domingo porque además nos va a acompañar un tiempo como el que tenemos hoy y con sol y que vamos a disfrutar en esa plaza de la iglesia como les digo pues agradecer una vez más también la labor que hace el área de fiestas de la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara porque es la primera vez que Cultura y Fiesta pues participa conjuntamente en el desarrollo del carnaval por tanto pues agradecer una vez más la labor de esta asociación que con tan poco tiempo tantas cosas está haciendo ya que además ha estado en semifinales en el concurso de Málaga que va también a diferentes concursos que mañana también va a estar en nuestra cabalgata de carnaval que vienen de Estepona yo creo que con tan poco tiempo la verdad que tienen una actividad que es envidiable y apoyarlo sin duda desde Cultura en este caso desde la tenencia así que sin más yo le paso la palabra a Juanjo para que os explique pues esos cambios que ha habido en el concurso Calvente por su parte ha destallado que el primer concurso de Coplas de Carnaval dará comienzo a las 16.30 y tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia donde se elegirá el mejor popurrí con un premio de 600 euros la Plaza de los Pajaritos en la que se decidirá la mejor presentación con un premio de 400 euros el Pasaje Robledano mejor paso doble con un premio de 500 euros y la Avenida Márquez del Duero donde tendrá lugar la elección del mejor cuplé, 300 euros y el mejor estribillo, 200 euros la única modalidad en la que se podrá optar también a un segundo premio será la de mejor estribillo Buenos días en primer lugar me gustaría agradecer a los medios aquí presentes que nos den difusión a lo que pretendemos presentar en segundo lugar y no por ello menos importante pues me gustaría agradecer a Gema que aquí me acompaña de la Delegación de Cultura de Mar y Guerra de la Delegación de Fiestas y por extensión a toda la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara la oportunidad que nos están dando de desarrollar carnaval de la manera que nosotros consideramos que hay que darle también a San Pedro de Alcántara ¿de acuerdo? entonces lo que nos queda por presentar un poco el concurso que ya lo habíamos presentado como bien ha dicho Gema con anterioridad pero hemos modificado un poco y lo que se trata de presentar va a ser cómo va a quedar finalmente el concurso va a dar inicio a las cuatro y media son cuatro ubicaciones que quedarían una en la Plaza de la Iglesia otra en Marqués del Duero otra en el Pasaje Robledano y otra en la Plaza de los Pajaritos en cada una de ellas pues las agrupaciones presentes que van a participar en el concurso pues se va a premiar una modalidad del repertorio en la Plaza de los Pajaritos allí se va a premiar la mejor presentación no obstante los grupos tienen que hacer algo más de repertorio tenemos unas bases que las podemos también publicar en el Pasaje Robledano va a ser premiado el mejor paso doble en Marqués del Duero vamos a premiar el mejor cuplé y el mejor estribillo y en la Plaza de la Iglesia vamos a premiar el mejor popurrí la cuantía de los premios ha quedado establecida de la siguiente manera el mejor popurrí se va a valorar con un premio de 600 euros mejor paso doble serán 500 euros mejor presentación serán 400 euros mejor cuplé 300 euros y el mejor estribillo serán 200 euros hay que decir que cada grupo de los que se presenten optarán a uno de los premios no podrán llevarse dos por modalidad salvo el de mejor estribillo que sí se podrá compartir con otro de los premios es decir presentación paso doble cuplé y popurrí es un premio para cada grupo de los presentes no podrán llevarse dos el mejor estribillo sí que se podrá compatibilizar con otro de los premios y a las 8 a las 8 tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia la entrega de premios y también tendrá lugar una actuación de la Chirigota de San Pedro de los Frankosten que no va a concursar en este concurso sin más yo creo que queda explicado lo que es el concurso y queda explicado también por parte de Gema un poco lo que es la paellada el día que tenemos completo nos ponemos a disposición de los aquí presentes por si quieren realizar cualquier consulta aclarar cualquier duda no me gustaría terminar sin animar a todos los ciudadanos de aquí de San Pedro y bueno de Marbella y de las cercanías que nos acompañen este día que se pinten dos coloretes que nos acompañen que disfruten del carnaval de lo que es Copla y de un ambiente lúdico festivo y que nosotros tenemos muchas ganas de disfrutar con ello y que para nosotros será un placer todo aquel que nos quiera acompañar en este día y que nos acompañen muy bien Gracias.